Tenemos a nuestros profesores de historia, Jimena Prado, muchas gracias por venir. Hola, profesor. Cristóbal García Huidobro, ¿cómo le va? Bienvenido. Vamos a ver la siguiente nota y vamos a recordar nuestra historia de manera entretenida, para entender y para recordar, refrescar esos años de colegio que se olvidan rápidamente, los secretos de la historia de Chile, en la siguiente nota. ¿Sabía usted que el primer director supremo de Chile podría haber sido argentino? ¿O que los próceres de la patria estaban peleados a muerte e incluso se odiaban? ¿O que la verdadera fecha en que se firmó el acta de la independencia de Chile fue el 12 de febrero de 1818? La independencia de Chile fue un proceso bastante largo y lleno de dimes y diretes, pero no se preocupe y póngase cómodo, porque yo le voy a contar todos los detalles de cada uno de los secretos mejor guardados de la historia de la independencia de Chile. Usted pensará que no le estoy contando nada nuevo, que la historia de la independencia de nuestro país es conocida por todo, pero resulta que hay varias polémicas que no están necesariamente en todos los libros de historia y que son bastante sabrosas. Partamos por lo más importante. ¿Quién sería el mandamás? El número uno, el director supremo de nuestro país. ¿El primer director supremo de Chile pudo haber sido argentino? Después de las batallas para lograr la independencia, había que elegir a alguien para que estuviera al mando de este nuevo país. Pero resulta que no siempre se pensó en Bernardo Higgins como el elegido, sino que el primer director supremo de nuestro país podría haber sido argentino. Tal como lo escucha, no es ninguna mentira. Este cargo le fue ofrecido a este hombre, el famosísimo y victorioso José de San Martín, un argentino que fue crucial para la victoria de los patriotas en Chile, quienes querían liberarse de España, pero ya adivinará cuál fue la respuesta de San Martín. Rechazó la oferta porque la independencia argentina todavía estaba muy débil y prefirió continuar luchando por los trasandinos. ¿Se imagina haber sido gobernados por un argentino? Así fue como Bernardo Higgins asumió el cargo y fue el primer y más famoso director supremo de Chile. ¿Los próceres de la patria estaban peleados a muerte? Otra de las cosas que quizás no sabía y que estoy segura le sorprenderá es que nuestros queridos próceres de la patria, O'Higgins, Carrera y Rodríguez, se llevaban bastante mal. Durante el proceso de independencia de nuestro país, que duró nada más ni nada menos que ocho años, ellos estuvieron luchando batalla tras batalla por liberarse de España. ¡Toma los heridos y vamos a cruzar el fuego, enemigo! ¡Pero mi general! ¡Nada! ¡Nosotros no nos vamos a dejar matar! ¡Anda, esto, granjo! ¡Por la patria! Para comenzar, déjeme contarle que todo se habría iniciado en un acto de completa rebeldía, el 18 de septiembre de 1810, cuando se constituyó la primera Junta Nacional de Gobierno a cargo de Don Mateo de Toro y Zambrano, un caballero que ya tenía 82 años. Este es el hito que da origen a nuestro querido 18 de septiembre. Fue así como Higgins, Carrera y el resto de los patriotas se reunieron en Santiago para tocar un tema muy intenso para la época. Esta fue la primera experiencia de autonomía de nuestro país. Fue ahí cuando comenzaron las batallas y también las polémicas entre estos personajes. Primero, el desastre de Rancagua, el 1 y 2 de octubre de 1814. Claramente no les fue muy bien a los patriotas y se dice que después de esta terrible derrota, los principales comandantes, O'Higgins y San Martín, se pelearon a muerte y no se hablaron por años. Y es que, claro, el desastre de Rancagua había puesto en peligro la independencia de Chile. ¿Quién fue el culpable de esta derrota? Sin embargo, hay otros que dicen que una de las razones por las que se pelearon fue la desconocida y enigmática Logia Lautaro. La Logia Lautaro es fundada en España en 1811 y su objetivo es independizar América de los españoles. La Logia Lautaro opera como un partido político y reúne a los próceres más destacados del continente. Pero no fue otro que el argentino José de San Martín quien tomó el toro por las astas desde Argentina y peleó junto a los patriotas chilenos en la decisiva batalla de Chacabuco el 12 de febrero de 1817. Por fin ganaron los patriotas comandados por el argentino. Los españoles se refugiaron en Talcahuano, pidieron refuerzos y contraatacaron. Lo que dio origen a la famosa e histórica batalla de Maipú un año después. El 5 de abril de 1818. Y claro, como usted ya sabrá, aquí los generales Bernardo Higgins y José de San Martín se dieron el conocido abrazo de Maipú que siguió finalmente la independencia de Chile. Aunque ese abrazo fue solo para la foto porque los protagonistas seguían peleados. ¿Por qué habían tantas peleas entre los próceres? Yo le voy a contar la verdadera historia. Resulta que Carrera, O'Higgins y Rodríguez tenían personalidades muy fuertes. Le advertí que atrincherarse en la plaza era demasiado arriesgado. No es tiempo para reproches, general. Y créame que tengo descargos que hacerle. Créame. Algunos criticaban a Bernardo porque no pertenecía a la elite, mientras que Carrera era de alta alcurnia y Rodríguez sumamente popular. Manuel Rodríguez es un maestro del disfraz, capaz de engañar a los españoles de las formas más ingeniosas. Este guerrillero mítico que fue amigo de infancia de José Miguel Carrera fue diputado y ministro. Muchas de las heroicas hazañas que se le atribuyen fueron inventadas después de su muerte. Manuel Rodríguez terminó convertido en ícono de nuestra cultura popular. Rodríguez se disfrazó de absolutamente todo para confundir al enemigo. Fue mendigo, limpiador de acequias, huaso, vendedor ambulante, cura e incluso borracho. Así logró moverse como un fantasma por la cordillera de los Andes y formó una gran red de informantes. Era normal que los hombres de clase alta salieran a divertirse a las chingadas. Entonces ahí bailaban las amacuecas, comían, bailaban, qué sé yo, hacían el amor, lo que fuera. Si Rodríguez tenía ya conocimiento de esos contactos, sabía tratar al bajo pueblo allí, no me extrañaría que eso le haya permitido una entrada fácil. Rodríguez era un gran seductor. Enamoraba a las sirvientas de los realistas solo para conseguir información. Entre campesinos y bandidos comienza a forjar su popularidad y su ejército guerrillero, conocido como los Úsares de la Muerte. Manuel Rodríguez no seguía órdenes de nadie y esto lo convirtió en el hombre más buscado del reino. Su fusilamiento ha sido visto como el resultado de una conspiración, un elaborado montaje, una pugna de poder entre los próceres de la patria. Rodríguez se pone a las órdenes de San Martín en pro de la liberación de Chile. ¿Y cómo le pagaron? Lo asesinaron cuando la independencia ya estaba conseguida. Manuel Rodríguez fue el primer detenido desaparecido de una dictadura porque el destino de sus restos todavía no es claro. Pero todavía no hay ninguna certeza de quién lo mató ni de dónde está su cuerpo. Incluso, algunos culpan a O'Higgins de su muerte. Sus diferencias los persiguieron hasta la muerte. La historia de Chile desde sus inicios está llena de polémicas y también de preguntas. ¿Sabe usted por qué celebramos nuestra independencia el 18 de septiembre y por qué no el día en que se firmó el acta de la independencia? ¿Se sabe cuál es la ciudad donde se firmó el documento? ¿Qué representan nuestros símbolos patrios? Ponga atención porque todo esto lo conversaremos hoy en el Buenos Días a Todos. Tomad venganza de mí. Aquí tienen mi pecho. ¿Pudo ser San Martín el que guiar a nuestro destino republicano? ¿Es verdad que se lo ofrecieron? ¿Por qué dijo que no? ¿Habían rencillas entre ambos, entre O'Higgins y San Martín, antes del publicitado e histórico abrazo de Maipú? Vamos a estar respondiendo todas estas preguntas, conociendo cada detalle de esta historia tan importante sobre todo en días como hoy, mañana y pasado con nuestros profesores a la vuelta de la pausa en el Buenos Días a Todos. No se vayan, porque son más. 10 con 52 minutos. Estamos en el Buenos Días a Todos recordando por qué estamos hoy celebrando nuestra independencia y cómo fueron los detalles de esos momentos de un Chile tan distinto donde todo era supervivencia. Era una guerra, era una guerra violenta, ¿verdad? Un momento en que a mí me impresiona mucho las aventuras, el cruzar distancias gigantescas que demoraban años a caballo. Muchos morían en el camino. En condiciones bien distintas a lo que tenemos hoy, además. Hay que acordarse de eso. ¿Y por qué el profe García Huidoro es así? Dicen, no, no. ¿No era tan así? ¿Qué? No, es que no estamos celebrando la independencia, algo muy distinto a lo que estamos celebrando el 18 de septiembre. A ver. A ver, para ponerlo en contexto, nosotros estamos celebrando la creación de nuestro primer gobierno nacional. Eso es. La primera junta de gobierno que se crea con el cabildo del 18 de septiembre de 1810. Pero hay que tomar en consideración que esa reunión tampoco tenía ninguna intención emancipatoria. De hecho, si ustedes leen la declaración, el acta de la junta de 1810, es un acto de reconocimiento a la soberanía del rey. Todos los miembros de ese cabildo, así como de la junta, juran lealtad a su magia que está Fernando VII para mantener estos reinos en su persona real. Fin. Nosotros estamos celebrando un acto de obediencia al rey. Y entonces, o sea, deberíamos... ¿Por qué? Profesora Jimena, usted se ríe. ¿En qué minuto esta sociedad se puso de acuerdo en que teníamos que parrillar el 18? Un momento, pero antes de eso, es que, ojo, había Napoleón tiene que ver en este asunto, ¿no? Sí, claro. Ya, profe, ahora sí, perdón. Ordenemos el curso. Ordenémonos, ¿bien? Vamos a aclarar conceptos y me encanta Cristóbal García Buidoro porque siempre insiste en que es un acto de lealtad al rey, cosa que es la forma, y aquí voy a discutir contigo solo por gusto. Ya, solo por gusto. Vamos, vamos. Con usted, ya en la forma, en la declaración de intenciones, dicen, pero va al rey después de varias horas y que junta queremos y esas cosas. ¿Qué estaba pasando antes? Efectivamente, viene el suceso inesperado, conceptos de escuela, por favor, tomen apuntes, sexto, básico y primero medio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Están las invasiones napoleónicas y antes de eso está todo el influjo de las ideas de la ilustración y aquí recordemos que en 1780 ya en Santiago hubo un complot para derrocar a los poderes monárquicos el famoso complot de los tres antonios. Entonces, ¿el mundo en qué estaba pensando? En que no queremos un rey absoluto que mande absolutamente. Es una monarquía que está un poco bastante desconectada de lo que está sucediendo en las colonias españolas. También tenemos una conformación social que prioriza a los peninsulares, es decir, a los españoles nacidos en España propiamente tal, más que al criollo que es un hijo de español nacido en América. Entonces, hay un malestar social, hay cierta crisis económica, el tema del contrabando ya está haciendo bastante estrago en la economía y ocurre esta coyuntura que también se conceptualiza en los textos escolares como acefalía monárquica. En el fondo, sacan al rey legítimo, Fernando VII y ponen a un sucesor, el famoso José Bonaparte, también llamado Pepe Botella y ahí es donde viene la disyuntiva. ¿Qué hacemos? ¿Quién no gobierna finalmente? Entonces, ahí es donde se convoca al cabildo de Santiago así que después se va a conformar en primera junta nacional de gobierno y ahí está. ¿Qué hacemos? Vamos a reconocer al gobierno provisional de este rey francés o vamos a reconocer a las juntas de Cádiz que también desconocieron al rey impuesto por Napoleón o vamos a tener una experiencia relativamente autónoma. Entonces, por favor, no nos dé un infarto a los historiadores. Lo que usted mañana va a celebrar no es la independencia. Ya así como, si estamos en una sala es como, oh, 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 ahí como, pasan muchas cosas en nuestra mente porque lo que celebramos es el primer paso a, y ahí está el tema de la interpretación porque efectivamente ellos cierran con un viva al rey pero hay algunos que ya estaban pensando aprovechemos entonces de acelerar el proceso. ¿En qué momento nos pusimos de acuerdo en que ese primer paso tenía que ser el momento de la gran fiesta nacional? ¿Por qué no en febrero? ¿Cómo veíamos en la nota? Claro. Si bien yo discrepo con lo que ha dicho la Jime, pero son percepciones que tenemos del asunto, lo que preguntas tú es más fácil de explicar. Esto es un consenso. A ver, en Chile existían fundamentalmente tres grandes fiestas nacionales, tres fiestas patrias. ¿Tres fiestas patrias? Tres fiestas patrias. El 12 de febrero que es la independencia pero también se celebraba el aniversario de la batalla de Chacabuco, el 5 de abril la batalla de Maipú y el 18 de septiembre que era la fiesta así como pequeña. ¿Por qué? Porque aunque la Jime me diga otra cosa era una fiesta que se consideraba demasiado monárquica o no tan republicana. Por lo tanto, el 12 de febrero y el 5 de abril eran como las grandes fiestas. Pero el problema es que el 12 de febrero y el 5 de abril es mala época. El 12 de febrero cae en medio del verano, no era bueno para celebrar, no había ánimo, en fin, porque habían vacaciones en esta época pero además también hay otro tema. El 12 de febrero y el 5 de abril caen en la cuaresma y en la Semana Santa. Es muy posible por estas fiestas mogles. Entonces, la Iglesia Católica le pide al gobierno al presidente Joaquín Prieto que cambie esto porque el problema es que no puede ser que en un momento de gran consternación y conmemoración de la muerte de Cristo se celebre como ustedes pueden ya imaginarse que se celebraba. Pero además también hay otro tema. Eran fiestas que estaban barnizadas por O'Higgins. O'Higgins después de 1823 cae en desgracia. De hecho, es derrocado, se termina yendo al exilio en Perú y Joaquín Prieto que era O'Higginista y además O'Higgins era uno de los padrinos de sus hijos Prieto había jurado traerlo de vuelta y estábamos en el séptimo año o sexto año de su gobierno y todavía no traía de vuelta. ¿Y por qué lo hace Prieto? Fundamentalmente porque O'Higgins era una figura que dividía. Entonces, tenemos el 5 de abril y el 12 de febrero que son muy O'Higginistas y además caen en una época que es poco feliz para un país que tenía religión oficial establecida por la Constitución. Entonces, y por todas las constituciones para atrás. ¿Y es así como se llega a la convención de que lo mejor era 18 de septiembre? En 1837 se dictó un decreto que señala que la fiesta patria que se va a celebrar y que va a ser un feriado es el 18 de septiembre. ¿Y tiene algo que ver con que sea la primavera? Porque en muchos países también el hecho de que comience esa época del año es coincidente con fiestas tradicionales. Así como el cumpleaños de la reina es esto en Inglaterra. No, simplemente se prefirió esa fecha porque es un hito histórico y efectivamente es la creación de nuestro primer gobierno nacional, es decir, un gobierno que no está nombrado ni por España a pesar de que nosotros teníamos una larga tradición de gobernadores criollos, ¿no es cierto? Y además también buena parte de la administración de la colonia chilena estaba en manos de criollos, no de peninsulares. Ese es el otro tema, la reina de la audiencia llena de criollos también. Y con criollos muy interesados en cimentar su nobleza y su poder. Y aquí es el matiz que yo le quiero hacer a la Jime, es precisamente que hay un mito respecto a así como la opresión española respecto a las colonias americanas. La monarquía española no tenía peninsulares suficientes para administrar América, entonces confiaba en los criollos y se generó una lealtad de los criollos para la corona precisamente por eso. Y además, y aquí termino, ocurre lo siguiente, que en el caso específico de Chile, que está lleno de criollos por todos lados y que había gobernadores, cabildos, criollos, todos criollos, ocurría lo siguiente, en el caso específico de nuestro país, cuando se crea esta junta, está emulando lo que está pasando en España, que está lleno de juntas de gobierno, está emulando lo que ha pasado en América también, que está lleno de juntas también. Y el hecho de que el grupo dirigente efectivamente crea un gobierno nacional no es un acto rupturista, sino que eran reformistas. Y el mejor ejemplo es que cuando uno ve cuando se hacen elecciones en Chile, los reformistas y los monarquistas son el 75% del Congreso Nacional. Los patriotas no son, son minoría. Cristóbal, profesora Jimena, a ver, uno podría haber pensado, bueno, este deseo de independencia, de liberación de la patria, tenía que unir a los grandes héroes de estas batallas, ¿no? A O'Higgins, a Carrera, a Rodríguez y a tantos, pero, ¿habían diferencias? ¿habían rivalidades, peleas, se llaman mal? ¿por qué? Bueno, por muchos motivos y efectivamente para redondear un poco, se elige el 18 porque básicamente después se reinterpreta a la luz de cómo se acelera el proceso y cómo efectivamente van surgiendo estos caudillismos. Estamos hablando de personas diferentes, personas que, al contrario de lo que uno veía en el pasado, no son como impolutas, perfectas, sino que tienen caracteres muy marcados, provienen de orígenes muy distintos y de familias a veces que uno podría decir algunas un poco disfuncionales como en el caso de O'Higgins o muy intensas como sería la familia Carrera y Rodríguez también que pertenecen como en el fondo a un sector bastante acomodado, hay que decirlo así, pero van a interpretar el proceso de distintas maneras y van a imprimirle su sello de acuerdo a su carácter y su personalidad al distinto momento que va surgiendo, entonces ahí surgen muchas diferencias entre ellos. ¿Pero qué le molestaba el uno del otro? Porque tú recién nos hiciste una descripción de cada una de las familias que hemos conocido parte de la historia de O'Higgins Carrera y Rodríguez, pero ¿qué en particular le molestaba por ejemplo a O'Higgins de Carrera a Carrera y Rodríguez? Las patillas. ¿Qué era colorín? No, bueno, en primer lugar la interpretación respecto a cómo llevar el proceso, también tienen saldos respecto a estrategias militares fallidas, ahí hay una discusión que la historiografía no está muy de acuerdo, también tienen disputas incluso amorosas entre medio. Ah, eso quería leer. Sí, por no lo típico. Y en el fondo es como también de intereses geopolíticos en cierta medida porque sabemos que Carrera tiene un poco más de influencia en Estados Unidos y O'Higgins más una formación más británica, más inglesa, entonces se van entremezclando muchas cosas y como muy bien lo decía Gonzalo en la introducción, es un periodo de ocho años aproximadamente, un poco más largo, pero es muy intenso en el cual hay muchas batallas, muchas discusiones y de nuevo no es que estaban todos de acuerdo, había cierto consenso en que no era mala idea tener un cierto espacio de autonomía para gobernarse, pero como siempre yo puedo tener la intención, pero como lo llevo a cabo es ahí el dilema. Pero además había un gran ego, un gran ego de estos personajes, me da la sensación, debe ser muy parecido por ejemplo a la historia de Simón Bolívar, en el sentido de que a ellos les interesaba mucho que se supieran sus grandezas, ellos querían quedar en la historia y además tenían que lograr financiamientos en momentos en que los recursos eran muy escasos, entonces incluso pagaban gente para que fuera escribiendo, fuera dibujando todas las grandes triunfos y derrotas, entonces tiene que haber mucha mocha entre los próceres, ¿no? Es que en definitiva, perdón, si lo traemos a hoy tenían que haber tenido redes sociales y para eso tenían que tener a alguien que les pintara, o no. No hubiera sido fácil en su momento, por otro lado, a ver, estaba Rodríguez que en definitiva era el Kramer de hoy, era el más choro, obviamente el que tiene que haber tenido mayor éxito con las mujeres, pero sí es verdad, claro, deben haber caído pero rendían alrededor, cuando convengamos que o no, sí, ya, pero ahí se están soñando, ustedes lo cuenten. A ver, es que en la historia hay procesos muy irracionales en el fondo, eso es lo que hay que destacar, definitivamente eran hombres jóvenes, pasa la treintena, que vaya, qué época más vigorosa de la vida de uno, ¿no? Entonces, también con esta sensación de que estamos cambiando el mundo, porque recordemos que pasamos doscientos y tantos años siendo una colonia y tengo la oportunidad literalmente de hacer historia, entonces ahí yo creo que se empoderaron mucho y una cosa muy interesante es la psicología de carrera, recuerden que él pelea en el ejército del rey en algún momento y después está en la vereda opuesta, entonces realmente se saben protagonistas de un tiempo histórico y lo hacen sentir así y claro, como tú dices, no había en redes sociales pero sí estaba el boca a boca, la hazaña que logré porque la reacción española no fue menor. ¿Y hay discriminación con O'Higgins, por ejemplo, un concepto que tal vez uno pensaría que hoy está muy en boca de muchos pero que en la época no tanto? lo que pasa es que además hay que agregar otra cosa, la Jiménez lo ha pintado bastante bien, ninguno de ellos era militar, salvo Carrera que tenía algo de experiencia, O'Higgins era agricultor, Freire era comerciante, qué me falta, espera, Manuel Rodríguez era abogado, ¿me entiendes? Entonces, ninguno de ellos realmente tenía formación militar, Simón Bolívar tampoco, entonces se hicieron militares, se hicieron militares, y además también hay que tomar en consideración que nuestra guerra de independencia fue una guerra civil, fue una guerra civil que, a ver, en el sentido más estricto si me puedo contar duró 16 años, Chile no logró consolidar su independencia sino hasta 1826 con la anexión de Chiloé en primer lugar, y además también hay que agregar otra cosa, buena parte, ¿no es cierto?, de aquellos que nos dieron patria, ¿no es cierto?, tenían intenciones encontradas, lo dijo la Jimena recién. A ver, ¿con quién? Por ejemplo, el caso de Carrera, Carrera y O'Higgins, ¿no? Carrera venía de una familia aristocrática, O'Higgins no, Carrera venía de una familia, digamos, donde sus padres estaban casados, O'Higgins era hijo ilegítimo, ¿ya? Carrera no venía de una familia con mucho dinero, que eso, ahí hay una distinción entre alcurnia y poder económico. Pero a O'Higgins le dieron plata de plata. A O'Higgins le dieron toda la herencia de su padre, lo hizo en uno de los terratenientes más ricos de Chile, entonces hay un montón de cosas y concepciones, además también competían por lo mismo, ¿ya? En alguna ocasión, de hecho, y hay que decirlo, Carrera le da a O'Higgins un cargo de confianza y O'Higgins lo traiciona, fundamentalmente porque implicaba que O'Higgins tenía que ir contra sus comprovincianos, que implicaba la gente de Chillán, Concepción, Los Ángeles, etcétera, porque Carrera quería invadir Concepción, que estaba en rebelión contra su propio gobierno, entonces hay todo un tema que es de su zona, sí, claro, por eso te digo, entonces es un tema, porque es la lógica de Santiago versus las provincias, entonces ahí hay un tema bien notable, bien sabroso, que lamentablemente yo creo que no hemos logrado poder, al ámbito de la historia académica sí, pero lamentablemente trasladarlo a los colegios, por ejemplo, es mucho más difícil porque tú tienes un currículum que es una especie como de salchichón donde ya no cabe más materia, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que también es bien complicado, pero todo esto, de alguna manera, hace más sabrosa la historia, porque, por ejemplo, ya, mira, cuando ustedes estaban conversando decía a la Jaime, ¿le aguamos en la fiesta? ¿Con quién le aguamos en la fiesta? Porque, por ejemplo, lo que decía de Manuel Rodríguez, Manuel Rodríguez, como me dijo una vez una gran profesora, me decía, lamentablemente solo una firma, entonces, no sabemos si realmente se disfrazaba, no sabemos si realmente... Pero eso lo hemos sabido la vida entera, que se disfrazaba... Que eso es parte de la mitología, eso viene del texto de Walterio Millar, que era un libro muy notable, que tiene más de 53 ediciones, que era un manualcito de historia que se le entregaban a los niños, ¿ya? Y la cuestión es que ahí se cuentan esas historias, pero de ahí a que haya sido verdaderamente así, es difícil. Por ejemplo, hay una frase de Manuel Rodríguez muy notable, yo me haría una revolución a mí mismo si pudiera, o por ejemplo, que los gobiernos tenían que cambiarse cada seis meses para que todas las personas se pudieran probar. Bueno, fuente y método, ¿dónde está eso? ¿Y dónde está escrito? En ningún lado, si es parte, lo que pasa es que es parte de la mitología en torno a Rodríguez, también hay mitología en torno a Carrera o Higgins, etcétera, si esa es la cuestión, pero cuando tú, y la Jimi lo dijo bien hace un tiempo atrás cuando estuvimos en este programa por otros motivos, decía, nosotros tenemos que trabajar con fuentes, documentos, la fuente no necesariamente tiene que ser un pedazo de papel, pero tenemos que trabajar con fuentes y lamentablemente las fuentes no nos dan mucha luz a ese respecto. Ya, pero hay algo que lo acredite, por ejemplo, si Carrera, perdón, Manuel Rodríguez en este sentido que era este personaje tan atractivo, digamos, para el colectivo nacional o internacional en ese momento, no sé, hay vestigios de alguna de las ropas que usaba, del hecho de que se disfrazaba, ya, o sea, que algo puede haber. Lo que pasa es que, por ejemplo, mira, no hay una foto de Carrera en estos momentos, perdón, de O'Higgins, de Manuel Rodríguez, ese Carrera, ese O'Higgins, me falta un Manuel Rodríguez, cuando lo muestran con su uniforme, con las calaveras, los úsares de la muerte, ya, es que ese uniforme solo lo usaba él, no existían los úsares de la muerte con ese uniforme, existía el regimiento que lo crea él, ya, pero ese uniforme era hecho a la medida para él, él lo diseña. Y nadie más lo usaba. Nadie más lo usaba, ¿por qué? Porque no había plata, porque era muy caro hacer ese uniforme. Y él tenía plata. Él tenía plata para hacerse el uniforme, pero el regimiento no lo tenía. Entonces, y tampoco, ese es Manuel Rodríguez. No, claro. No sabemos cómo lucía Manuel Rodríguez. ¿Se supone qué, profe? No, es que esa es la cuestión. Esto está basado... Bueno, porque tampoco sabíamos cómo era Jesús, al enlace, que lo callábamos. Es que es el tema, es que es el tema. Espérate. Mira, mira. Pero a ver, y además convengamos que la estética, si nos queremos ir por ahí, todos, o sea, cuando uno sale en una foto, claro, es la impresión de lo que uno es, pero en ese caso había que, me imagino que algunas lucas le habrán pasado al pintor y le habrán dicho, oiga, arreglame aquí, Al único que pintaron en vida lograron ser pintados en vida. Ese es el tema. No hay retratos fideignos de la época. Pero de O'Higgins era colorido. Sí, eso sí. Lo que pasa es que, fundamentalmente, nosotros hemos reconstruido imágenes de Carrera, de Rodríguez, en base a retratos hablados de sus familiares. Así como que se veía así, más o menos, en fin. Ya, pero yo veo a O'Higgins ahí, por ejemplo, colorín como de un metro ochenta. ¿Era así? No. O'Higgins medía un metro cincuenta y dos. Según el análisis forense que se hizo en mil novecientos setenta y nueve. Si era colorín, aunque María Graham, en su diario de viaje, dice que era más como rubio, ¿no? Pero rubio colorín. Pero si era blanquito, así de mejillas rosadas, que lo hacía resaltar mucho, porque, bueno, el chileno promedio no era así. Claro, claro. O sea, profe Jimé, hablando de que por qué celebramos el dieciocho de septiembre, es porque llegamos, porque la fecha era en primavera, podríamos haber celebrado en febrero o en abril. Claro, efectivamente fue un consenso, pero yo pienso que sí, la primavera es un tema relevante, porque efectivamente también, o sea, ¿quién no le dan ganas de celebrar en primavera? Además que hay cosecha, y además que también llegaba la gente desde sus campos, desde el invierno también. Entonces, la ciudad se movía un poco más, y no es malo, la verdad. No es mala fecha el tema del dieciocho. Y de ahí también se enroca con el tema de las glorias del ejército. Entonces, es como que combina bastante bien los mundos civil y militar. Muy bien que nos vayan aclarando los profes secos, son nuestros profesores, el profesor Cristóbal García Huidobro, y también a la profe Jiménez, mire, ella entretenía la historia de nuestro país. Te ha gustado conocerla, irnos desmitificando. Ahora comente, que O'Higgins medía un metro cincuenta y dos, no un metro ochenta, como todavía. ¿Qué tal? Te lo van a preguntar a ti. No, no, no. Sí, de todas maneras. Habría sido difícil pasar las pruebas en el colegio con esta información, porque en el fondo uno nada más trata de pensar con la mentalidad que tiene hoy, bien distinto a lo que se vivía en el momento. Nos mintieron por años. Años. Un abrazo. Y al profesor Cristóbal también. Nos vamos de inmediato con Gonzalo, que tiene una gran sorpresa.